Tapó dos o tres pelotas muy buenas ardentes. Y después estás con ese momento que las que tenés también te cuesta mucho hacerlo. Tuvimos dos o tres cabezazos ahí abajo del arco y no pudimos concretar. Pero es muy poco para jugar de visitante y ganar. En el año todavía no ganaron. ¿No está en duda la continuidad para nada? La tuya, tu trabajo. ¿Qué es eso? El contrato y nosotros trabajamos. ¿Está bien? Néstor, la preocupación, le pregunto por esto. ¿Se va preocupado hoy por lo hecho por el equipo? Sí, en el primer tiempo principalmente. El primer tiempo muy desordenado y nosotros de que estamos nunca estuvimos tan desordenados. Ya el otro día con Independiente nos pasó lo mismo. El segundo tiempo, hoy nos volvió a pasar. El primer tiempo, después del segundo tiempo corregimos un poco. Y bueno, hay que seguir trabajando y mejorando. Perdieron muchas pelotas, Pipo. Perdieron muchas pelotas y mucho rebote en la mitad. No, más que los rebotes, muchas pelotas fáciles. Pase fáciles que cuando vos estás falto de confianza, pues no se te dan los resultados. Pero pelotas muy fáciles. Muy fáciles estando solo. Pero bueno, hay que trabajar y mejorar. Ese es un tema, ¿no? La falta de confianza, Néstor. Porque estos jugadores en un momento mostraron otra cosa y hoy les está costando eso, ¿no? Sí, así. Hasta hace un mes estábamos adentro de Copa Sudamericana. Estábamos séptimos. Y éramos los mismos, los mismos jugadores, los mismos dirigentes y el mismo cuerpo técnico. Así que bueno, hay que trabajar y mejorar. Pipo, el resultado ya está poco. Por ahí está, ¿no? La palabra de Néstor Pipo Garocito que marca algo que es real. Es decir, hace muy poquito el objetivo era poder pelear por Copa Sudamericana. Hablamos de 5 o 6 partidos. Lo dijimos en la transmisión. Nos sorprende ver este San Martín en San Juan. Lo hemos visto jugar muy bien.